...praxis feminista y cómo nos movemos en el mundo, más allá de, entendiendo lo político, mucho más allá de, pues, en su sentido tradicional, salir a las manifestaciones y de posicionarse frente a diferentes agendas. Entonces, desde ahí, claro que hemos estado celebrando mucho lo que hemos estado viendo en las calles en estos años. Yo sé que los últimos días antes de la pandemia ya se sienten como algo sumamente lejano, pero quiero llevarnos un poco a las que estuvieron apoyando en las marchas del 8 de marzo, en sus respectivos países o lugares donde están viviendo, y pues celebrar todo lo que está aconteciendo, con las olas verdes, con los Me Too, yo también, con las Ni Una Más, Ni Una Menos. Y al mismo tiempo preguntarnos, o es lo que yo quiero plantear en esta primera parte, es, ¿será que hay en esas agendas, en esta manera de ocupar el espacio público, en esa manera de sentar ciertas demandas feministas, que quizás hay un borramiento de agendas antirracistas, que no se están en, y una reinscripción quizás de feminismos más dominantes, donde no solamente los cuerpos que ocupan el espacio, que creo que no están así, pero quizás las agendas mismas, ¿no? Y que posiblemente está quedando fuera. Entonces, eso es algo que quiero plantear, como una inquietud que a mí me mueve, y quisiera abrirlo a una discusión con ustedes. Y en la segunda parte, quisiera ver algo que a mí siempre me ha incomodado, es lo que entendemos como la primera, la segunda, la tercera ola de los feminismos, ¿no? Que marca una genealogía, que coloca una agenda de feminismos blancos de clase media, como el inicio de la genealogía, ¿no? Y entonces, en la segunda parte, quisiera más bien reconstruir otras genealogías, que se pueden llamarse o no feministas, pero que están sacudiendo a las estructuras heteropatriarcales de las sociedades, con un trasfondo antirracista, ¿no? Entonces, reconocer esa trayectoria dominante y una narrativa que se ha construido, cómo se mueve, si lo entendemos desde otra genealogía. Y en tercer lugar, es si frente a las agendas, llámense o no feministas, de mujeres indígenas y afrodescendientes, o de feminismos negros en Latinoamérica, y voy a hablar sobre todo de Latinoamérica, ¿dónde estamos las mestizas, no? Entonces, cómo pensamos las alianzas. Toda esa discusión la quiero desempacar un poco en la tercera parte de mi presentación. Entonces, por ahí, las vamos a ir guiando. Y de nuevo, mi idea es colocar algunas reflexiones para ir elaborando de manera conjunta. Entonces, quiero, no sé, me imagino que muchas de las personas que están aquí estuvieron participando en las marchas del 8 de marzo. No sé quiénes son de la Ciudad de México, pero quiero empezar describiendo un poco lo que yo vi y lo que yo viví el 8 de marzo, ¿no? Que a mí me impactó muchísimo. Yo creo que nunca había estado en un espacio público con tantas mujeres en un solo día, en una congregación. Además, aquí en la Ciudad de México, la primavera es muy bella. Estaban las jacarandas, está el cielo, bueno, los árboles y el piso estaban tapizados de un morado de las jacarandas, que coincidía con el morado de muchas de las mujeres que estaban vestidas. Había muchos españoles, los verbes, ¿no? Una euforia en la calle. Yo diría que mucho de lo que se estaba presentando, estoy tratando de hacer memoria, porque también para mí hace siete meses, o sea, me hace casi ya como si fuera hace muchos años. Pero me acuerdo mucho que las que encabezaron la marcha eran mujeres de las madres y hermanas, mujeres, familiares de víctimas de feminicidio, ¿no? Entonces ellas estaban hasta el frente y hubo un arropamiento muy bello hacia ellas. Estaba la mamá de Fátima, de la niña chiquita que fue asesinada en febrero de la Ciudad de México, una niña de ocho años, que creo que nos sacudió a muchísimas. Y otras mujeres que tenían mujeres y niñas menores que habían sido asesinadas como víctimas de feminicidio. Había mucha rabia contra el acoso sexual, había mucho sobre este es mi cuerpo, no lo toques. Había muchos pañuelos verdes en este afán de hablar del derecho a decidir. Y eso, y después también había mujeres que creo que era su primera marcha, que están bajando de las lomas, que de una zona de clase alta de la ciudad, todas vestidas de blanco, así como sosteniendo su gorrito y todas muy finitas. Y en medio de todo eso había dos contingentes que rompían con ese esquema de esa masa, ¿no? Que tenía mucha diversidad. Una era la marcha convocada por la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas y otras asociaciones de mujeres indígenas que habitan en la Ciudad de México. Y la otra era un contingente de mujeres negras que estaban con sus compañeros o compañeres, no sé cómo se identifican en términos de género, pero que estaban, que gritaban una agenda antirracista. Si tu feminismo no es antirracista, no es feminismo. Y recordando las palabras de Sojourner Truth, que decía, ¿y acaso yo no soy mujer? Y por otro lado, las mujeres, la CONAMI, la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas y los otros colectivos de mujeres indígenas migrantes en la Ciudad de México, hicieron para empezar, llegaron como una hora antes de la marcha. Y fue muy bonito porque hicieron una ceremonia. Hicieron una ceremonia en la cual le pidieron permiso a la tierra, le pidieron permiso a sus ancestras, a las mujeres de sus familias que han sido asesinadas, para pedirles permiso de poder hablar sobre ellas y de honrar sus vidas en esa marcha. Y después ellas colocaron tres al inicio de su contingente, tenían tres carteles. Y voy a regresar estos tres carteles a lo largo de mi plática. Uno, el principal decía, nada sobre nosotras, sin nosotras. Como recordando este maternalismo que ha permeado los feminismos, de mujeres mestizas hacia mujeres indígenas. Y diciendo, la agenda sobre mujeres indígenas la definimos nosotras, no pueden hablar a nombre de nosotras, sin que nosotras estemos presentes. La otra era una cartulina que decía, retomando esta frase que salió de Europa, que dice, somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar. Pero reconfigurando esa consigna o esa afirmación para decir, yo soy la nieta de la mujer indígena que no pudiste esterilizar. Que tiene una connotación muy profunda en cuanto al genocidio hacia los pueblos indígenas de baja y de alta intensidad. Y la tercera era sobre mujeres, decía, era ni una más, pero refiriéndose a mujeres indígenas. Y esa última pancarta viene de una iniciativa que tiene la Konami, que es la emergencia comunitaria de género, que ha reconocido que ningún observatorio de feminicidio en el país diferencia el efecto y el impacto que tienen los casos de feminicidio para mujeres indígenas. O sea, no hay una diferenciación étnico-racial en ningún caso de feminicidio en el país, de cifras oficiales y extraoficiales, que reconoce si el feminicidio es, si la mujer víctima es de mujeres de población afromexicana, si es mujer indígena, si es mujer mestiza. No existe. Ni en los observatorios extraoficiales, ni en los oficiales. Entonces, la emergencia comunitaria de género está justo rastreando estos casos de feminicidio hacia mujeres indígenas en el país. Y tratando de, a través de entrevistas, a través de aproximaciones con familiares, entendiendo el agravio, que es muy distinto, y por lo tanto los sentidos de justicia. Justicia frente al Estado, pero justicia también de reparación de la comunidad en su conjunto. Entonces, yo tengo 15 minutos y ya voy 11. Entonces, bueno, lo primero que quiero señalar con esta descripción de esta marcha, y les estoy invitando a todos que estuvieron en las marchas, sea como aliados varones acompañando, o como mujeres que estuvieron en las marchas, que puedan ir recordando qué es lo que vieron ahí en la calle esos días, para reconocer que esa diversidad no es solo diversidad en su pluralidad, sino también quiere decir que los feminismos son un espacio de disputa entre mujeres. No hay una agenda clara. Hay agendas que entran en un campo que a veces coinciden y a veces se enfrentan. Entonces, esa es la primera cosa que yo quiero señalar y quiero tomar como punto de partida. Y quiero, pues, recordarnos que dentro de esas marchas lo que ha estado predominando son las agendas de la ola verde, que tiene que ver sobre todo con el derecho a decidir. Es la agenda contra todo el acoso sexual. Los mitos, los yo también, también han sido sobre todo frente en los espacios educativos, artísticos, laborales, culturales. No en todos los otros espacios. Y ni una más o ni una menos contra los feminicidios. Entonces, una primera inquietud que quiero colocar sobre la mesa, y aquí nomás les quiero ir recordando, como haciendo este recuento de las diferentes olas de los feminismos, ¿no? Si recordamos que la primera ola es por la participación política, por el derecho al voto, ¿no? Sobre todo de mujeres blancas de clase media, o mestizas blancas de clase media. La segunda ola siendo por los derechos sexuales y reproductivos y por los derechos laborales, el derecho a trabajar, ¿no? Y los derechos sexuales y reproductivos centrados principalmente en el derecho a decidir, ¿no? Porque hay otros derechos sexuales y reproductivos que no han tenido el mismo nivel de agenda masiva como el derecho a decidir. Y la tercera ola que viene ya empieza en los ochentas, que tiene que ver con la interseccionalidad y con agendas antirracistas, feministas, ¿no? Sobre todo desde los feminismos negros, feminismos indígenas, feminismos de la India, de otros lugares del sur de Asia, y con un protagonismo muy fuerte de las llamadas mujeres de color o del tercer mundo en Estados Unidos. Entonces, una inquietud que yo quiero poner sobre la mesa es si estas agendas de contra el acoso sexual, la agenda por el derecho a decidir, la agenda de ni una más o ni una menos que en general, por lo menos en el contexto mexicano, tiende a reinscribir una categoría universal de mujer víctima de feminicidio y no desempacarlo en el sentido de que cómo impacta un feminicidio para una mujer negra, familia, comunidad negra, y una familia indígena, una mujer indígena y su comunidad. Si no será que se está desdibujando todo lo que se ha logrado a partir de los ochentas, de una agenda antirracista, feminista, que está exigiendo una mirada interseccional, que está exigiendo que no hay una categoría universal de ser mujer, y que quizás ahora toda esta euforia en la calle está reinscribiendo lo que ha sido históricamente entendido como el corazón de una agenda feminista. Si se entiende la agenda feminista como una agenda dominante, principalmente de clase media, principalmente blanco-mestiza. Y lo pongo, me voy a extender como un poquitito más, y entonces la inquietud que tengo tiene que ver con esas pancartas de la Konami el 8 de marzo. Cuando está esta pancarta que dice yo soy la nieta de la mujer indígena que tú no pudiste esterilizar, hay una exigencia que los derechos sexuales y reproductivos no es solo el derecho a decidir, es el derecho a no ser esterilizada, de no ser víctima de una esterilización forzada, que ha sido una política histórica hacia mujeres negras y mujeres indígenas en el continente. Y que eso tendría que ser parte de una agenda central, no como en segundo plano del derecho a decidir, sino que tendría que estar al mismo nivel cuando estamos hablando de los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, algo que coloco sobre la mesa y que quiero discutir con ustedes, es ¿será que estas olas verdes están enfatizando tanto el derecho a decidir que están desdibujando otros elementos de los derechos sexuales y reproductivos que son fundamentales para las agendas de mujeres indígenas y negras en el continente? Eso es una. Y la otra es lo que dice también en la Konami cuando está la emergencia comunitaria de género, cuando están diciendo tú tienes que entender que un feminicidio hacia una mujer indígena no es igual que un feminicidio hacia una mujer mestiza empobrecida o una mujer mestiza de clase media, que hay una diferencia, una mujer negra víctima de feminicidio, que hay una diferenciación, los agravios se viven de una forma distinta, la manera en que se teje un sentido de justicia es distinto. Y por lo tanto, aunque sí, todos somos víctimas de feminicidio, todas ellas son víctimas de feminicidio y todas esas vidas deberían estar presentes, no puedes negar los racismos históricos, estructurales, que permean cómo vivimos esos agravios y los efectos que tienen en las vidas de las mujeres que sobreviven y en sus comunidades. Y lo tercero que quiero decir, y con esto les voy a parar para escucharles, es reconocer que el otro elemento muy visible de los feminismos en estos años ha sido el yo también. Y quiero reconocer que el yo también, el Me Too, empieza en Estados Unidos y empieza como parte de una campaña de una mujer afroamericana, Tarana Burki. Y ella empieza la agenda del yo también como una agenda para visibilizar el acoso sexual que han vivido las mujeres de color en Estados Unidos, las mujeres nativoamericanas, las mujeres negras asiáticas, árabes. Y que ella misma en un comunicado como a finales del año pasado, ella reconoce que esa agenda quedó desdibujada porque se queda en el yo también de las celebridades de Hollywood, de casos muy sonados, y que empiezan a ocupar más el espacio de denuncia o la visibilización suele ser más de las mujeres blancas y las mujeres llamadas mujeres de color en Estados Unidos quedan desdibujadas cuando su intencionalidad era otra. Entonces, bueno, eso con esas pequeños dibujitos que les estoy dando en un tiempo bastante comprimido, son observaciones que yo he tenido y que son inquietudes políticas que tengo. Entonces, quisiera rebotar reacciones, preguntas, comentarios con ustedes. Me extendí ya 20 minutos, yo sé. Entonces, les voy a dar un minuto de silencio y después recuperar el tiempo más adelante. Entonces, yo voy a tomar el tiempo aquí y ahorita les digo cuando ha pasado un minuto. Gracias. Corre tiempo. Gracias. 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 Gracias, Gisela. Perfecto. Que yo no tengo la alarma ahí. Gracias, Mariana, por esta primera ronda. Abrimos la la discusión. dice Brenda Rodríguez en el chat solo apuntar que antes del mito reciente Noel de Tarana Burque también estuvo mi primer acoso ok bueno gracias abrimos rondas de preguntas solamente la impronta también de esto es si ustedes recuerdan las mujeres zapatistas van a iniciar un recorrido hacia Europa en este año entonces bueno se hace más urgente como tener estas conversaciones quien quiera tomar la palabra o preguntar por favor use el dedito, la mano o abra su micrófono solamente no pasa nada somos todo oídos no, nadie nada más un comentario que una pregunta que sí es muy importante cuando se habla de feminismo de tener una discusión sobre un feminismo más consciente y descolonial ya que hay por ejemplo Angela Davis habla en su libro de no sé cómo se llama en español pero Women Raised in Class sobre justamente cómo la emancipación de la mujer siempre ha tenido una velocidad diferente para una mujer desblanca como para una mujer indígena como para una mujer negra ya que siempre ha estado en la educación desde el colonialismo sobre la superioridad blanca entonces es muy importante tener en cuenta que 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 sí si 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 un feminismo no es antirracista no se puede realmente hablar de feminismo feminismo si no se 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 engloban todas las las si no se perdí mi español perdón si no se engloban todas las todas las pequeñas partes que hacen esta comunidad de mujeres no sé si me explico bien sí sí ¿quieres pregunta y comentario Mariana o quieres ronda cómo te parece mejor pues a ver Shakti si te parece vamos a hacer una pequeña ronda y después ahí retomo lo que tú dijiste ok Guadalupe Bolaños te escuchamos creo que tienes apagado el micrófono Guadalupe sí perdón es que tengo un poco de problemas con la conexión entonces se me traba un poco el video bueno nada más quiero comentar que sí es muy muy importante pues poner en diálogo esta duda que traigo porque tiene mucho que ver con algo que estoy trabajando actualmente estoy trabajando con unas mujeres del valle de Tehuacán que están teniendo son mujeres indígenas autoadscritas como mujeres nahuas y están teniendo problemas en cuanto a la comercialización de tortillas que ya se elaboran acá entonces estoy estudiando el doctorado en el colegio de Michoacán y es el proyecto que estoy proponiendo estoy un poco explorando esta cuestión que ya comentó la doctora Mariana de la interseccionalidad pero precisamente en un conversatorio que hubo en estos tiempos de pandemia de la red de feminismos decoloniales Rosalba y casa cuestionaba un poco este enfoque ella decía que si bien es un enfoque que ayuda a entender las múltiples formas de racismo en cuanto específicamente a las mujeres ella comentaba que en el caso de las mujeres indígenas a veces este tendía como digamos como a individualizar un poco los casos ya más o menos con lo que vimos en la sesión pasada lo que comentaba la doctora Moreno me está quedando un poco más claro de qué va la interseccionalidad y qué es porque ella citándola un poco rápido decía que es como ir preguntando en esas relaciones de opresión donde vemos el género donde vemos la cuestión étnica racial etcétera pero digamos que es una idea que a mí me sigue haciendo mucho ruido pues porque digamos que es algo con lo que yo quiero trabajar en mi proyecto decía que la interseccionalidad que manda a individualizar cuando los pueblos indígenas y digo vivimos porque yo me autoadscribo como mujer náhuatl vivimos en comunidad no sé si se entienda mi pregunta es como llegas tú con ese enfoque a querer entender esas múltiples formas de opresión cuando estás hablando de un contexto indígena donde vivimos en comunidad yo cuando empecé a leer sobre la interseccionalidad porque pues igual estaba un poco perdida no conocía mucho pues digamos que sí me empezó como a convencer porque digamos que no sé por ejemplo ellas estas señoras a raíz de este problema que tienen con la comercialización de sus tortillas formaron una pequeña organización y pues hay múltiples identidades en esa organización o sea por ejemplo hay una hay una chica que que tiene una licenciatura en derecho y está como digamos que ella está como utilizando por así decirlo o sea no es tanto utilizar está está echando a andar como esas esas como esos conocimientos jurídicos o capital jurídico que tiene para poder acceder a los que les permitan a ella y otro grupo de mujeres continuar vendiendo sus productos entonces a mí es algo que me está haciendo mucho ruido actualmente porque digamos que quiero eso quiero en sí ver si este enfoque cabe o no más o menos por eso me inscribí al seminario con lo que he estado viendo lo que lo que se ha estado platicando en las sesiones ya me quedó un poquito más claro pero sí me gustaría saber qué piensa pues la doctora mariana mora gracias sobre esto gracias badalupe y aquí hay dos comentarios en el chat uno de mónica y otro de lorena entonces si parece todos pueden leer no ahí los comentarios para para no detenerme repetirlos pero voy a ir respondiendo a estas primeras cuatro estaba llevando el tiempo de los comentarios pero entonces ya no el tiempo en total de cuánto llevamos con si no te preocupes yo lo llevo a ver por dónde empezar que voy a empezar un poco por esta pregunta de mónica y de ahí retomar shakti tu comentario y después y de ahí tocar lo de lorena y ahorita lo que dijo badalupe mónica pide que explique qué implicaciones tiene que una agenda feminista esté en disputa entonces ahí quiero retomar pues como una parte de una agenda feminista que puede ser por ejemplo los derechos laborales donde la exigencia es que las mujeres salgan de la casa que eso es parte de la segunda ola de los feminismos en esta reconstrucción de genealogías en dominante que pone el cuerpo de una mujer en el imaginario lo que define esa ajena son las necesidades y expectativas de vida de mujeres principalmente de clase media profesionistas blancas europeas mestizas de centros urbanos eso es lo que empieza a definir entonces si la primera fue el derecho al voto y la participación política la segunda los derechos sexuales y reproductivos y el derecho los derechos laborales eso supone que una mujer suele estar en la casa y entonces su derecho es salir a trabajar y ser parte de una agenda pública de percibir un salario y no depender del marido pero que sucede con las mujeres indígenas y afrodescendientes cuyas vidas enteras consisten en ir a trabajar a la vida a las casas de las demás o mujeres mestizas empobrecidas que se la pasan fuera de la casa porque están trabajando como empleadas domésticas o están trabajando en la calle vendiendo cosas o porque están porque por una necesidad de familia ninguna de ellas de la familia ha tenido que quedarse en la casa entonces lo tomo como ejemplo y esto es algo que señala Patricia Collins en su libro en su trabajo que es una feminista negra de Estados Unidos este es el ejemplo que ella pone yo como mujer negra todas las mujeres afroamericanas de mi familia han tenido que salir a trabajar por generaciones entonces más bien el derecho que queremos es que nos podamos quedar en nuestra casa y criar a nuestros hijos no que todas que la comunidad entera tenga que hacerse cargo porque yo estoy fuera de la casa entonces cuando me refiero a esta disputa de agendas feministas tiene que ver un poco con eso que lo que parece ser tener un sentido común ¿no? en este andiamaje esta como maquinaria feminista que tiene su propio motor y su propia inercia y va andando y hay un supuesto que claro los derechos laborales son fundamentales porque la mujer tiene que salir del espacio privado estar en el público eso ya de entrada está tomando como inercia las necesidades de un tipo de mujer excluyendo a todas las mismas ¿no? entonces cuando cuando las mujeres afroamericanas en Estados Unidos exigen sus derechos laborales bajo otra serie de conceptos y de exigencias eso entra en disputa ¿no? también y como con el ejemplo que vi también sobre la esterilización forzada ¿no? en México en el Perú en Brasil en Estados Unidos en muchos países en Guatemala la esterilización forzada ha sido parte de las políticas de genocidio de los estados hacia mujeres y hacia mujeres afroamericanas eso fue la alarma ¿fue lo tuyo? no ok no, no, no sigue la campanita entonces me parece importante tener eso en mente que cuando creo que lo que a lo que nos estoy invitando a hacer ¿no? como grupo hoy es pensar que en el momento en que hay una agenda que ocupa el espacio público lo primero que tenemos que preguntar es ¿qué está quedando fuera? ¿no? ¿qué mujer está siendo silenciada porque estas otras mujeres son las que están hablando? y entonces ¿cómo tenemos que reconfigurar lo que tendría que ser un espacio público para que esos silenciamientos para que no haya una habla a costa de las demás ¿no? que si se pone se antempone el derecho a decidir que es una exigencia fundamental pero eso no es el conjunto de todos los derechos sexuales y reproductivos entonces ¿qué otras agendas que afectan directamente las vidas los cuerpos la posibilidad de un futuro de otras mujeres está quedando fuera? y entonces creo que eso tiene que ver con lo que está diciendo Shakti de esta comunidad plural de mujeres ¿no? que siempre tenemos que estar preguntando esta relación que poner una agenda no es que una agenda opera de una manera cerrada sino que colocar una agenda afecta cómo se mueven cómo se colocan otras y parte de la pluralidad de una comunidad de mujeres que se entienden y se identifican como mujeres no porque nacieron biológicamente y el doctor dijo eres mujer sino porque hay un reconocimiento propio de que yo habito y construyo una identidad como mujer con sus múltiples orientaciones sexuales que cómo entonces creamos alianzas entre esa multiplicidad donde una agenda no implica que las otras quedan con el peso hacia abajo ¿no? eso yo a lo que nos estoy invitando es hacerse esas preguntas sobre todo en un momento histórico tan agitado con agendas feministas y bueno y en relación a lo que estabas diciendo Guadalupe de la interseccionalidad yo no lo entiendo tan así como yo estuve en esa escuché también cuando cuando Rosalba de de México pero que vive en un país nórdico de Europa cuando ella estuvo hablando y yo entiendo la interseccionalidad como que no es que eres mujer y después se te agrega la categoría étnica o racial después orientación sexual después de clase sino que es justo este pues este cruce ¿no? que y que tampoco es algo estático no es que yo estoy aquí y tampoco es una expresión individual no es que yo estoy posicionada en este rango de percibo esta cantidad de dinero y soy de este color de piel y me identifico culturalmente así y y en términos de género así sino más bien es algo que se mueve y que es algo son posicionamientos sociales que que van mucho más allá de un individuo porque la interseccionalidad tiene que ver con construcciones de categorías de sujetos de categorías de identidad de categorías de identidades políticas y que se mueven en relación a otros sectores de la sociedad entonces lo que lo que sí pienso es que la interseccionalidad está creo que algo que queda desdibujado y se me hace políticamente importante superar y revertir es que la interseccionalidad como como un concepto teórico político viene de la experiencia muy concreta de mujeres negras en Estados Unidos y es una aportación de ellas para entender las estructuras de poder en el mundo y cómo operan las opresiones creo que muchas veces queda desdibujado que es una aportación teórica de mujeres feministas negras que tienen que ver con una experiencia propia y una historia propia y creo que es importante enunciar y explicitar ese legado porque si no nuevamente este conjunto de mujeres sus experiencias de vida y su aportación al mundo queda silenciada como si fuera una aportación que no más aparece sin cuerpo sin historia sin experiencia sin este conocimiento encarnado y ellas están hablando de una colectividad de cómo entendemos las opresiones en este entrecruce de clase raza y género como dijo Shakti de este libro de Angela Davis y creo que lo que queda un poco desdibujado en la versión original del concepto de interseccionalidad tiene que ver con todas las epistemologías bueno Patricia Hill Collins si lo toma cuando habla de epistemologías posicionadas pero pues las ontologías distintas las epistemologías colectivas que influyen en cómo uno vive esa interseccionalidad y crea otras posibilidades de existencia en relación a esas estructuras de opresión entonces creo que yo entiendo tu inquietud un poco en ese sentido que creo que algo que feminismos indígenas y por ejemplo feminismos afrocolombianos feminismos afrobrasileños traen a colación y agregan al concepto original de interseccionalidad es todas esas epistemologías toda la espiritualidad todo 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 lo que rebasa estas estructuras de poder que tienen que ver con un conocimiento propio y entonces yo entiendo que tú estás tu inquietud es traer eso a la discusión y si quieres te puedo mandar algunas lecturas que están haciendo ese entrecruzo sí gracias Mariana este vamos a hacer nuestro minuto de silencio y pasamos a segunda ronda este hay comentarios en el chat alguien posteó Brenda Rodríguez una discusión que hay en redes sociales sobre que están cuestionando esto de la idea ¿no? de qué es ser mujer y cómo hay visiones racistas y clasistas Sandra Cañas por ahí tiene un comentario que lo pueden ustedes leer y señalar también antes de irnos a nuestro minuto cómo las agendas que no necesariamente se nombran feministas este hacen referencia a las luchas de mujeres pero también en relación al territorio ¿no? este hay esta crónica del último encuentro de mujeres que luchan donde decían bueno sí este el derecho al aborto pero a qué horas vamos a tocar el tema de los megaproyectos en los territorios ¿no? y a qué horas vamos a tocar el tema del envenenamiento de los ríos este ¿no? entonces bueno vamos a nuestro minuto de silencio este y corre tiempo ¿no? 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 Gracias. Listo. Perfecto. Pasamos a la segunda ronda y somos todo oídos, Mariana. Ok. Yo veo que ya pasó casi una hora, entonces estoy atrasada en el tiempo. Una disculpa. Y bueno, nomás aquí que estoy leyendo los comentarios para que antes de que se me vayan. Gracias, Ana, por la sugerencia y Brenda también. Lo que yo puedo hacer es mandar, tengo una carpeta de textos en español, algunos en portugués. Y lo que puedo, no sé si lo puedo subir al drive, Gisela. Igual subo la carpeta entera. Si alguien más quiere ir agregando, lo pueden hacer. Y sí, al igual de cualquier otra cosa aquí de textos que me están preguntando, pidiendo acá. Bueno, entonces, y retomando esto que comentó Sandra, de que hay un texto de Kumari Yawwardena, de Feminismos y Nacionalismos en el Tercer Mundo, que cuestiona esta narrativa, esta genealogía de la primera, segunda, tercera ola. Desde ahí quiero tomar como punto de partida. Yo no he leído el libro, Sandra, pero espero, pues se me antoja mucho leerlo. Ahí lo voy a buscar. O si tienes el pdf igual, si lo puedes compartir, sería genial. Entonces, si en la primera parte hice este cuestionamiento sobre esta narrativa más dominante, y lo estoy cuestionando y estoy poniendo sobre la mesa, si de qué manera estas olas de feminismos en los últimos años, quizás está reinscribiendo una categoría única de ser mujer o ciertas agendas que han sido históricamente el centro de agendas feministas. Ahora quiero empezar por otra genealogía. Entonces, retomar, empezar con lo que en esa narrativa dominante es la interseccionalidad, la tercera ola de los ochentas, noventas. Y reconocer en primer lugar que esa tercera ola no viene de los ochentas o de los noventas, más bien logra una ruptura hacia los feminismos blancos de clase media en los ochentas, pero que ha estado muy presente y vivo, llámese o no feminismo, desde puntos de inflexión y geografías sociales distintas desde muchísimo tiempo atrás. Y ahí podemos pensar en Sojourner Truth de Estados Unidos cuando dice, ¿Acaso yo no soy mujer? Entonces, aunque irrumpe en una agenda feminista dominante de los ochentas, las trayectorias son de muchísimo largo, de mucho, de muy largo aliento. Y que vienen de distintos puntos geográficos. Tampoco viene ni de Estados Unidos céntrico, ni de una población específica. Entonces, quisiera primero reconocer eso y creo que parte del trabajo de cualquier agenda feminista, desde donde una está parada geográficamente, debería consistir en cómo reconstruye esa otra genealogía que ha quedado silenciada, ¿no? Y que permite entender cómo se están posicionando diferentes mujeres frente a agendas feministas en el presente, ¿no? Se me hace que eso es una tarea que es fundamental. Entonces, reconociendo eso, quiero empezar con un elemento, agregar algunos elementos de cómo se ha movido esa genealogía. Reconociendo sus antecedentes, que son de distintos puntos de inflexión geográficos. Y señalando que las mujeres como Angela Davis, como Patricia Hill Collins, como Chandra Mohanty en Estados Unidos, como Jackie Alexander, como todo el Cojombie River Collective, que todas ellas han sido fundamentales para colocar la interseccionalidad en el centro de una agenda feminista, ¿no? El antirracismo como en el centro. Hay mujeres como la escritora Alice Walker, que en vez de hablar de feminismos, habla de mujerismos, de womanisms, ¿no? Justo para evitar que se asocie feminismo siempre con una agenda de mujeres blancas, ¿no? Sino que hay otras trayectorias. Y que al mismo tiempo, en ese afán de reconocer la interseccionalidad de las opresiones y la forma en que el racismo permea el patriarcado y la expresión del patriarcado es racista y es racial, y es racializado. Y que está imbricado con las lógicas del capital. También se empieza a colocar, y pienso en el trabajo de Chandra Mohanty cuando ella, ya más hacia los noventas, empieza a hablar de mujeres, y ella y varias otras, de mujeres del tercer mundo, ¿no? Y tiene este ensayo que es un parteaguas de bajo ojos de Occidente, donde empieza a entender y describe cómo hay cierta construcción hacia la mujer del tercer mundo que opera desde la mirada de estos feminismos dominantes, donde esta mujer es una eterna víctima de su cultura, ¿no? Donde necesita siempre ser salvada por otras mujeres, ¿no? O piensas, por ejemplo, las políticas de Estados Unidos hacia el Medio Oriente con la guerra desde el 11 de septiembre del 2001, que parte del argumento es que estos hombres árabes oprimen a sus mujeres y por lo tanto se requiere una intervención de Europa o de Estados Unidos para salvarlas, ¿no? Como ese tipo de discurso. Entonces, ella empieza a ver cómo, aunque hay diferentes, hay particularidades geográficas históricas, y la manera, diferentes maneras en que se vive el racismo, los racismos dentro del tercer mundo, hay una representación que gira como parte de tropos globales que se aterriza en construir esta categoría homogénea de la mujer del tercer mundo. Entonces, está la interseccionalidad, está esta categoría política de mujeres del tercer mundo, de feminismo del tercer mundo, que está reconociendo que hay otras genealogías. Y eso es como los ochentas, noventas, hasta los dos miles, y después, desde Latinoamérica, en los últimos, yo diría como en los últimos 10, 15 años, empieza a haber una contribución fundamental a esa genealogía, que está diciendo sí contra el racismo, sí contra este heteropatriarcado, pero tenemos que regresar y retomar los efectos del colonialismo, ¿no? Desde el colonialismo empiezan los racismos, desde el colonialismo empiezan las lógicas del capital, y el capitalismo global surge desde las conquistas de América. Desde el colonialismo, no podemos entender la violencia sexual hacia mujeres indígenas o mujeres negras sin entender este legado y estas fuerzas coloniales que conquistan un territorio indígena a través de la conquista del cuerpo de una mujer indígena, ¿no? Entonces, empiezan a colocar en el centro de la discusión, agregan a todo esto de la interseccionalidad, de feminismos del tercer mundo, lo anclan en tratar de entender la permanencia de los impactos de las fuerzas coloniales en el presente. Y ahí hay mucha discusión y muchas pugnas. Algunas dicen, no, pues es que el colonialismo terminó con la independencia de los países de Latinoamérica y ahora es la colonialidad del poder, saber, es como el legado colonial. Y otras mujeres, como pienso en la intelectual Mije, Yasnaya, Aguilar, aquí en México, dicen, pero si el Estado-Nación mexicano nace como un impacto ilegítimo, porque nadie le preguntó a las naciones indígenas si queríamos ser parte de este Estado. Por lo tanto, el colonialismo sigue hasta ahora, ¿no? O la intelectual Cachiquel de Guatemala, ahora Cúmes, que dice, sí, pero el nicho de la mujer indígena en la sociedad guatemalteca, el nicho para ella es de la empleada doméstica, es un nicho que surge en la colonia y que sigue sosteniendo la sociedad guatemalteca. La sociedad guatemalteca de clase media profesionista se sostiene sobre la espalda de estas mujeres indígenas que son empujadas continuamente a ocupar el nicho de la empleada doméstica. Y por lo tanto, no ha habido una ruptura, no estamos en un momento postcolonial, estamos en la continuidad de relaciones y de fuerzas coloniales, de estructuras coloniales que sostienen el Estado-nación, ¿no? Entonces, eso es parte de la genealogía que creo que se contrasta con, tiene otro punto de partida, otra serie de interrogantes, comparado a esta primera ola de participación política, votación, derechos sexuales y reproductivos, derechos laborales, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay dos elementos que quiero describir muy brevemente para trabajar un poco esta disputa de campos, de cómo se entiende el patriarcado, cómo se entienden las fuerzas de opresión. Entonces, quiero referirme, por ejemplo, a lo que muchas feministas negras desde distintos puntos geográficos, y pienso sobre todo en el trabajo de mujeres en Brasil, que hablan de la permanencia de estas fuerzas coloniales en el presente, expresado a través del genocidio antinegro, ¿no? Y que este genocidio antinegro se expresa desde el lado de los varones, pero que afecta a toda la familia y toda la comunidad, a través de los asesinatos principalmente, pero no exclusivamente de jóvenes varones negros en las favelas, ¿no? La tasa de asesinatos de jóvenes negros en las favelas en Brasil alcanza proporciones, creo que en los últimos 15 años es como un cuarto de millón, de jóvenes, ¿no? Entonces, eso es una manifestación de un genocidio como un motor que sostiene el Estado brasileño. Y las mujeres de las familias que son las madres o las esposas o las hermanas de esos jóvenes varones asesinados por la policía, nuestra agenda, llámele o no feminista, consiste en luchar contra esas expresiones de ese genocidio negro, ¿no? Y que tiene otra cara, y la otra cara tiene que ver con la tasa también tremenda de mortalidad materna de mujeres negras en las favelas, ¿no? Entonces, como estas mujeres feministas de estas organizaciones feministas negras colocan esos dos elementos en el centro y dicen, el colonialismo continúa porque el Estado brasileño se nutre de un genocidio antinegro, ¿no? Y una agenda feminista tiene que tomar ese como punto de partida. Entonces, eso es un elemento que quiero colocar para la reflexión. Y lo otro tiene que ver con las contribuciones de intelectuales activistas indígenas de diferentes lugares de Latinoamérica. Pienso, por ejemplo, en Lorena Capnal en Guatemala, pienso en las feministas comunitarias de Bolivia, pienso en, ahí puedo seguir con una lista y las puedo seguir compartiendo, que están colocando en el centro esta relación de tierra y territorio. Entonces, pienso, por ejemplo, en Bolivia hay un grupo, hay un colectivo que se llama Mujeres Creando, que igual varias de ustedes conocen y han visto este, este, ellas hacen pintas en la calle. Y tienen uno muy potente que dice, ni las mujeres ni nuestro territorio son ese espacio de conquista, ¿no? Entonces, entendiendo que el cuerpo de una mujer indígena y la manera en que el tipo de violencia ejercida sobre su cuerpo forma parte de ese despojo territorial. Lorena Capnal habla de ecofeminismos. Se refiere a los feminicidios cometidos contra mujeres indígenas que son luchadoras, defensoras de su territorio. Y defender el territorio no es solo contra la minería, contra la explotación de los caciques, etcétera, sino también esa defensa incluye esa recuperación de saberes, de esa medicina tradicional, esas maneras de crear condiciones colectivas y prácticas colectivas que sostienen y posibilitan la continuidad de una vida en plural. Y cuando estas mujeres son asesinadas, el acto que se comete es un ecofeminicidio, porque no es solo un atentado contra un cuerpo individual, ¿no? Regresando un poco a esa inquietud de Guadalupe que hay que hablar en colectivo, que justo no tiene que ver con que hubo un asesinado o un feminicidio contra un cuerpo de una mujer, que fue un ecofeminicidio, porque matarla a ella también es un atentado contra un territorio y contra una comunidad, ¿no? Entonces pone, por ejemplo, Berta Cáceres como un ejemplo de ella, ¿no? ¿Qué sucede con el pueblo, con la comunidad lenca y de su lucha por la defensa de su río sagrado cuando Berta Cáceres es asesinada? Entonces quiero colocar estos dos ejemplos, porque ya se me acabaron los 15 minutos, para empezar a pensar en agendas feministas que vienen de otras trayectorias, de otras genealogías, y que están colocando en el centro de la agenda temas que no necesariamente son parte de las agendas que podemos entender como los feminismos dominantes, ni cómo se expresaron o manifestaron en su mayoría en los espacios, por ejemplo, en las marchas del 8 de marzo, ¿no? Entonces con eso voy a hacer una pausa. Gisela, no sé si quieres hacer un minuto de silencio o si entramos directo a... Creo que podemos entrar directamente, hay varias peticiones de tomar la palabra. Tenemos a Ana Cateri Becerra, a José Vázquez Zárate, Mariel Rivera, Mara Bueno y Montserrat Arre Marful. Hay cola, pero sí es posible. Recuerden que tienen tres minutos, Ana Cateri Becerra, te escuchamos. Gracias, sí, pues es como súper breve, pero es una pregunta abierta como para quien quiera contestar, y tiene que ver con lo que decía Mariana al principio, de cuál es nuestro rol como mestizas, ¿no? Porque a mí, bueno, yo soy restauradora, y lo que más he trabajado es con las colecciones que se tipifican como etnográficas, o sea, bienes culturales que provienen de comunidades indígenas, ¿no? Entonces, siempre me había rondado en la cabeza como esta distinción entre los presupuestos que se le dan a las colecciones históricas en comparación con lo que se le da a las colecciones etnográficas, cómo se arman los proyectos que tienen, pues, un equipo multidisciplinario cuando son cosas históricas o arqueológicas, pero cuando son etnográficas, no. Y bueno, eran como muchas dudas que me rondaban la cabeza hasta que yo empecé como a buscar y a rascar, y a partir del feminismo descolonial o decolonial fue que entendí realmente que era lo que estaba pasando, ¿no? Pero a mí me hace mucho ruido porque yo era parte de la colectiva Restauradoras con Glitter, y pues supuestamente era una agenda feminista, y supuestamente era una agenda para todas, y yo terminé saliéndome de la colectiva porque me pareció que era racista, me pareció que exotizaban la lucha de las personas racializadas, que romantizaban las luchas en cuanto a la cuestión de los monumentos, y también, bueno, lo que yo siento que sucedió en esa colectiva fue que, pues, pues que al final estas mujeres blancas de clase media alta, mis colegas, terminaron, pues, obteniendo mucho capital simbólico a través de los dolores de las mujeres subalternizadas que estaban marchando, ¿no? Y ellas dan conferencias y dan ponencias y las invitan a foros y escriben artículos, y al final todas las mujeres que se supone que estábamos no criminalizando, terminamos de todos modos subalternizándolas, de todos modos, de cierta manera oprimiéndolas, y bueno, yo en algún momento le dije a la colectiva, ya parece esto desahogo, pero pues yo les dije que a mí me parecía que era racista, que a mí me parecía, pues, que había protagonismos y que así no funcionaban las colectivas, y bueno, yo pinté mi raya, ¿no? Y después de eso me escracharon y me dijeron que yo no respetaba sus procesos, que yo, bueno. Entonces la pregunta, vuelvo al mismo punto que yo sé que tal vez no tiene respuesta, pero, pero mi inquietud es, ¿cuál es nuestro rol, no? Como mujeres mestizas, porque yo, pues de todos modos tengo que trabajar para sobrevivir, esté o no de acuerdo con el sistema del Estado-Nación, ¿no? Entonces normalmente, aunque yo trabajo como freelance, pues trabajo en instituciones y trabajo con colecciones que son racializadas, ¿no? Y entonces se vuelve muy complicado, ah, ya acabo, pero, eso. Ok, ok, gracias, Ana Cateri Becerra, José Vázquez Zárate, te escuchamos. Gracias, gracias, muchas gracias a la doctora Mariana Mora. Una de las cosas que, que me llama la atención, bueno, que debo reconocer al momento de, de hablar sobre, o tratar de abordar el feminismo, la violencia de género, es primero que nada reconocer que como, como hombres tenemos una culpa, ¿no? tenemos en esta, reproducir el patracado. Y, mi pregunta o comentario va en ese sentido de, primero que nada, saber reconocer que tenemos un privilegio que a veces como hombre nos cuesta mucho trabajo, reconocerlo y ponerlo en conversación. de antemano, una disculpa por, por este tipo de, de opresión que, directo y directamente generamos, en una sociedad. Mi pregunta para la doctora Mariana Mora es, cuando, cuando leí su, su libro, aquí en la, en la universidad, una, una de las cosas que, que me llamó la atención fue de que, en una parte dice que, parte de esta investigación tuvo que ser, la tuvo que adaptar a la, a la autonomía, o las reglas autónomas que maneja el mundo zapatista. Creo que, eso, cuando lo leí fue algo muy importante, porque si bien la academia, parece ser como una élite, ¿no? Parece ser como esta burbuja en donde, tiene que seguir ciertos, estas reglas, y, y cuando usted va al campo, cuando usted va con un indígena, les dicen, no, su investigación se tiene que adaptar a lo que nosotros, a, 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 conocemos. Y ahí estamos hablando de conocimiento y poder. Entonces, al hablar de, de feminismos, y tratar de incorporar, lo que Patricia Hill Collins dice, conocimiento no, no nada más es en la academia, conocimiento es lo que está haciendo la señora en la calle, la, la persona que está allá, que, que desgraciadamente, en la academia no le da un valor. Entonces, mi pregunta va un poquito como en ese sentido, ¿cómo incorporar ese tipo de conocimientos en una agenda, que obviamente es súper complicada, cuando las mujeres blancas, justicia, que están buscando algo, cuando mujeres indígenas tienen una relación más con territorio, con tierra, con, con ese saber, ¿no? Y, y, y el último, la última percepción que, que, que yo veo, a mí me gusta mucho el cine, ¿no? Entonces, de repente, creo que en el cine podemos ver cómo, cómo, cómo existe también este, esta, esta opresión, ¿no? La forma en cómo se aborda el cuerpo femenino en una película, en un director, en una directora, de repente también reproduce, si que nos demos cuenta, bueno, yo lo veo desde acá, que es, desde ahí estas miradas reproducen la, la, la forma de, la, cómo el, la mujer es, es vista a través del lente, del cinematográfico, Entonces, sería un comentario, muchas gracias. Gracias, gracias, José Vázquez, este, bueno, el comentario de Mariel está aquí en, en el chat, sobre cómo Yuderkis, este, y Breni Mendoza han señalado que se impone la agenda del norte, entonces, Mara, bueno, te escuchamos. Hola, gracias, bueno, yo me voy a alejar un poquito de feminismo, pero también retomar una de esas luchas que, nacieron en el, o bueno, nacieron en el norte global, que tiene que ver con la moda sustentable, y el que surge, y el hashtag que surge de lo que pasó en Bangladesh en 2013, en el, en el Rana Plaza, que da nacimiento al movimiento de, who made my clothes, ¿no? quien hizo mi ropa, y que a partir de ahí se empieza a, como que a reconocer el trabajo de los textileros y todo eso, y después surge, pues, la folclorización de, de los textiles, hechos no en maquila, sino ya más bien por artesanos, ¿no? Y que ha dado lugar a, bueno, en ese intento de visibilizar a los trabajadores de la industria textil, de pronto se convierte en, bueno, entonces hay que cuidar los, los recursos naturales, los recursos, este, defender el agua, cuidar, la contaminación y todo eso, y de pronto surgen movimientos que, que cogen a toda una comunidad de textileros, y ya de pronto se vuelven los productores de textiles que se venden en Europa, a precios carísimos, con esta fotito de los indígenas diciendo que yo hice tu ropa, y que, este, se venden como, que son, este, sustentables, que no hacen daño, no sé qué, y entonces son ya, prácticas extractivistas, no solo de, de los bienes textiles, sino también de los conocimientos, y que extraen completamente la vida del artesano textil, y ya se vuelven productores de estos bienes en el extranjero, ¿cómo, cómo abordamos esa, pues esta problemática que viene de todas las buenas intenciones, de cuidar el medio ambiente, que yo, que ya lo han hecho los, los pueblos indígenas y los pueblos originarios desde siempre, y que de pronto se preocupan por estos bienes, pero como que siguen dejando de lado la vida diaria y la vida tradicional, por llamarlo de una manera, de estas comunidades. Como relojito, marabueno, gracias. Final, ok, finalmente, Montserrat, Arre Marful, para que pueda responder Mariana, Montserrat, somos todo oídos. Hola, buenas tardes, muchas gracias por el, por el, la posibilidad de hacer una pregunta, la doctora Mariana, yo soy historiadora y he trabajado varios años ya sobre la presencia de afrodescendientes en Chile, siglo XVIII, siglo XIX principalmente, y desde esos estudios hay un importante espacio que ha trabajado con documentos judiciales, peticiones de libertad de esclavas africanas, negras o mulatas, y esclavas y esclavos, ¿no? Pero es bastante sugerente la idea o la visión que tenemos de que la mayor parte de quienes solicitan libertad en estos juicios y quienes luchan por la libertad de ellas mismas y de sus hijos son las mujeres, ¿no? Por lo tanto hay una tradición de alguna manera de lucha femenina en estos espacios subalternos que es el espacio de la esclavitud que las mujeres logran ocupar y logran tomar estas herramientas que permite el derecho colonial para su propio beneficio, ¿no? Y ellas hacen parte de este quehacer, ¿no? Entonces en ese sentido quería preguntar o quería ligarlo con el tema de las olas feministas, ¿no? Si, de alguna manera, la historia del feminismo está súper estructurada, obviamente, desde esta primera voz europea blanca que empieza a surgir en el siglo XIX, ¿no es cierto? Las primeras escritoras que empiezan a dar cuenta de esta opresión femenina, que obviamente es una opresión femenina blanca, y luego ocurren, surgen todos estos movimientos ya hacia el siglo final del XIX, principios del XX, los sufragistas, etcétera, y siempre está marcada esta genealogía, claro, desde la perspectiva de lo blanco, ¿no? De las mujeres blancas o mujeres europeas. Pero de alguna manera no sé si existe o ha habido una revisión en algún tipo de literatura, porque yo desconozco, este otro movimiento que surge en plena época colonial, de parte de mujeres afrodescendientes, y imagino que también del mundo indígena, porque yo no trabajo con ese tema, que son, efectivamente, son mujeres las que alzan la voz y que interactúan con el derecho, con el espacio legal hispano, o colonial en general, ¿no? Y son ellas las que son agentes, efectivamente, de su propia libertad, ¿no? Hay un libro que dice Agentes de su propia libertad, y habla de esclavos y esclavas, pero pareciera ser que son las mujeres más agentes de su propia libertad que los hombres en este espacio, ¿no? No sé, me gustaría que la doctora o alguien más pudiera sugerirme algún tipo de texto, o si eso se ha problematizado, o se ha integrado al tema de la genealogía de los feminismos. Entonces, esa era como mi pregunta. Muchas gracias. Gracias, Monserrat. Te escuchamos, Mariana. A ver, pues muchas gracias por los comentarios y preguntas. A ver, de estas, de… Estoy viendo por dónde empezar. O sea, yo creo que el comentario de Mara fue… Creo que lo que dijiste, Mara, es fundamental en cuanto reconocer otras agendas feministas, ¿no? O sea, qué se coloca cuando estás hablando de derechos laborales, ¿no? Y ese tipo de explotación que forma parte de circuitos globales, ¿no? Que creo que se vincula con cuestionamientos que se han hecho a agendas que los derechos laborales o el cumplir con los derechos laborales de algunas va a costa de la explotación laboral de otras, ¿no? Dentro de estos circuitos globales. De qué manera mujeres en Europa pueden, o Estados Unidos, pueden ser profesionistas y sobresalir y ser exitosas en su carrera porque tienen una mujer que viene de las Filipinas, porque viene del Ecuador, porque viene del Bolivia, trabajando en sus casas, ¿no? O de qué manera, pues, ese vestir de una manera que marca el éxito viene a costa de esa explotación laboral de las mujeres en Bangladesh. Entonces, se me hace que lo que tú estás trayendo a colación, que me parece sumamente fundamental, que estas luchas no son locales, ¿no? Pueden tener manifestaciones muy locales, pero estos circuitos de explotación, opresión, privilegios son globales y que afectan y que la vida de una mujer en un lugar está directamente relacionada a la vida de una mujer y su familia, puede ser en otro extremo del mundo, ¿no? Y que eso es parte de, yo creo que parte de una conciencia política feminista, es entender desde su localidad cómo su vida está vinculada a estos circuitos globales. Creo que la pandemia nos está obligando a tener eso aún más presente, ¿no? Y lo de Monserrat, que si entendí tu pregunta, tiene que ver con estas genealogías, ¿no? Que yo entiendo que eso ha sido mucho del trabajo de los feministas negras indígenas en el continente, ha sido recuperar esas genealogías propias, ¿no? Si tú ves los textos de Yasnaya Aguilar, que tiene su blog en este país, y que también escribe para el país, ¿no? Ella está recuperando estos saberes de su comunidad, de sus abuelos, de sus bisabuelos, de sus bisabuelas, y trayendo esas genealogías en el presente y haciéndolas y nombrándolas, ¿no? En sus textos. Pienso en todo el trabajo que han hecho feministas negras en Brasil, con el legado de las maes de terreiros, de las madres del candomblé, ¿no? Que no se suele pensar, o sea, de una agenda feminista laica dominante, no va a pensar en el candomblé y en el papel de las mujeres, las madres de los terreiros, de las casas de santos, ¿no? Del candomblé como figuras feministas, ¿no? Pienso en el trabajo de Keisha Conn Perry, que recupera la lucha por la tierra de una favela en el centro de Salvador de Bahía, en Gamboa de Bahía, y cómo estos saberes intergeneracionales de mujeres negras que han vivido en esta favela, su conexión con el mar, no es una favela que da al agua, da a la bahía de Salvador, su conexión con Yemanja, con la diosa del mar, ¿no? Del candomblé con la orilla del mar, y cómo esos saberes son recuperados como de mujeres que ahora están luchando contra la gentrificación de la favela, ¿no? Que quieren convertir ese terreno más en algo de desarrollo más turístico, de desarrollo urbano. Entonces, más bien, yo creo que la pregunta, y esto lo vinculo un poco con Ana, creo que es una tarea fundamental de esas recuperaciones, y ahí yo pongo, les devuelvo la pregunta, tomando un poco lo que dijo Ana, ¿cuál es el papel de las mujeres mestizas en esa recuperación? ¿No? ¿Nos corresponde o no nos corresponde? ¿O cómo, o cuál es el papel? Porque no es mi historia recuperar la historia de mujeres del candomblé, por ejemplo, no es mi trayectoria, no afecta directamente mis posibilidades de vida y la del futuro de mi comunidad o de mi familia, ¿no? Entonces, ¿es algo que a mí me toca o cuál es lo que, qué es lo que me corresponde a mí como una mujer mestiza, ¿no? Entonces, lo pongo un poco para ir hilando hacia la tercera parte de esta sesión. Y bueno, y en esto del comentario de José, si te parece, lo voy a retomar ahorita, junto también con lo de Ana, del rol de las mestizas y de esta coproducción de conocimiento. Si les parece, lo voy hilando hacia la tercera parte, porque se me hace que están colocando sobre la mesa unos elementos que son fundamentales, fundamentales, y cuyas respuestas creo que se tienen que ir construyendo de manera colectiva, no creo que son recetas individuales, y que necesariamente nos obligan a entrar en terrenos que son muy minados, donde las respuestas tampoco son sencillas, ¿no? Pero que sí hay una cuestión de carácter ético-política que está en el centro. Y lo de Yurdeski, de Breni y Mariel, agradezco ahí ese comentario. Para Yurdeski es, y Breni y Mendoza son feministas descoloniales de Latinoamérica, que Breni creo que está en Estados Unidos, pero es hondureña, Yurdeski es colombiana. Y sí, lo que ellas y otras feministas descoloniales como Ochi Curiel, lo que ellas dicen es que el feminismo decolonial o descolonial o anticolonial es una contribución desde Latinoamérica, desde Latinoamérica negro e indígena, a las teorizaciones globales de los feminismos, ¿no? Entonces, ahí eso es lo que, una contribución fundamental, y lo ponen en diálogo con las feministas del norte global. Entonces, gracias por esa, veo que hay tres, ah, a ver, muy bien. Entonces, con eso, si les parece, voy hilando hacia la tercera parte, porque ya son las doce y media casi. Sí, 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 dale. Entonces, para retomar lo que puso la inquietud de Ana y de José, de José, quiero empezar justo con lo que dijo Ana. Entonces, ¿cuál es? Si lo que he estado, sobre lo que he estado insistiendo, es cuestionar cómo se construye una agenda feminista de esa trayectoria, que es excluyente por su naturaleza, ¿no? ¿Cómo serían agendas feministas en su pluralidad y diversidad? ¿Y cómo sería una comunidad de feministas, no? A través de diversidades racializadas y de identidades étnicas. Si la lucha contra el despojo corporal territorial, ¿no? Y si la agenda contra el genocidio antinegro, antiindígena, estuvieron en el centro. No como un agregado A, ¿no? Sino en el centro de agendas feministas. ¿Qué se desplaza? Y lo quiero llevar un poco al nivel, bajarlo al nivel individual de las experiencias de cada quien. Y preguntarnos, entonces, ¿dónde estarían o estaríamos las mujeres mestizas dentro de esas agendas? ¿Cuáles son nuestros papeles? ¿Qué es lo que tenemos que estar? La responsabilidad política y ética de un cuestionamiento constante que nos tendríamos que estar haciendo. ¿Y cómo podríamos sentir en un cuerpo colectivo diverso, regresando a esta inquietud de Shakti, que esa pluralidad en realidad se ha generado alianzas y está rompiendo con privilegios y jerarquías, ¿no? Creo que yo le quería dedicar, bueno, creo que no quiero hablar mucho porque lo que quiero es escucharlas y tener más un diálogo. Lo que sí quiero decir para empezar es que se me hace fundamental lo que tú contaste, Ana, ¿no? Que seguro que fue muy doloroso ese rompimiento para ti, ¿no? Y ese tipo de escracheo, porque además creo que hay que recordar que a lo que nos estoy invitando a hacer como tarea, sucede en un momento de un nivel de intolerancia aún dentro de la izquierda, aún dentro de sectores disque progres, disque colectivos radicales. Y esa intolerancia es sumamente destructiva y no abona a una construcción colectiva, ¿no? No abona a un tejido que sostiene la vida y sostiene la posibilidad de producir conocimiento en colectivo para modificar las condiciones históricas en las cuales estamos viviendo. Y es parte del escenario global, ¿no? Las redes sociales tienen un papel fundamental en ese tipo de intolerancia. Pero se me hace que lo que tú estás señalando, tu decisión, es fundamental. Porque parte de esa responsabilidad como mestizas es no quedarnos calladas cuando ves que hay algo que se está reproduciendo. Y puede tener un costo fundamental para ti y puede ser muy doloroso, pero al mismo tiempo no hacerlo implica que ha sido sumamente doloroso para un colectivo muy amplio de mujeres que conoces y que no conoces, ¿no? Y entonces ahí creo que lo que tú señalas, y lo pongo un poco, quiero decir tres cosas y después lo voy a abrir. Es un filo complejo, ¿no? Porque por un lado creo que hay un compromiso que uno tiene que asumir, o uno une o con X tiene que asumir, de que si tú estás escuchando, estás siendo testigo de algo que reproduce racismos y que reproduce estas prácticas, sean verbales, sean materiales, sean de cualquier tipo de cosas, tienes que decir algo, ¿no? Pero decir algo, o sea, porque no decir nada es ser cómplice. Entonces decir algo es necesario, porque si no tú eres parte de esa máquina. Pero tienes que tener mucho cuidado de no decir algo silenciando a las que también, a las que están directamente implicadas, ¿no? Si tú eres, porque tampoco quieres ser parte de esa máquina que silencia, ¿no? Las voces de las mujeres que están viviendo el racismo en carne propia, ¿no? Entonces, ¿cómo hablas? Denuncias, pero eres cuidadosa de no hablar por otras, ¿no? Creo que eso es parte del filo complejo que quisiera aquí poner sobre la mente. Otro elemento es, retomando lo que dijo José, pues de esa producción de conocimiento, ¿no? Creo que es un poco más abstracto, pero lo quiero tratar de aterrizar en lo concreto. Y de nuevo, yo creo que tiene que ver mucho con los tiempos que estamos viviendo. Si algo sabemos es que las categorías sociales, conceptuales, que ha sido parte de nuestro bagaje, de nuestras respectivas profesiones o de lo que hemos leído y lo que sea, o de lo que nos han contado nuestros abuelos y abuelas, es insuficiente para nombrar y actuar contra la mutación tremenda de las condiciones históricas que estamos viviendo en el momento. O sea, tenemos que crear conocimiento en colectivo para poder entender esta realidad que se está transmutando de una manera tan acelerada y poder crear otras posibilidades de existencia, ¿no? Creo que ahí hay algo de certeza en medio de tanta incerteza. Entonces, eso quiere decir que tenemos que producir conocimiento en colectivo. Y eso viene de una práctica política. No es que nos vamos a sentar y tomar un café, sino que tiene que ver con luchas que entran en diálogo, que producen conocimiento como parte de esa lucha y posibilitan crear otras condiciones históricas. Y eso necesariamente implica crear alianza a través de diferencias raciales, a través de diferencias étnicas, a través de diferencias de clase, de historias de vida. Y entonces, nuevamente, ¿cuáles serían los principios? Y creo que eso es lo que yo quisiera escuchar, ¿no? ¿Qué piensan que tendrían que ser los principios que rigen esa posibilidad de diálogo, que reconoce privilegios, desprivilegios, y que está elaborando conocimiento que de manera simultánea está rompiendo esas jerarquías, ¿no? Y evitando su reproducción, porque la inercia es, y no es una inercia porque uno tiene esa intencionalidad, hay una inercia porque las estructuras sociales históricas nos llevan, somos parte de una maquinaria que opera a través de esas jerarquías. Entonces, ¿cómo producimos conocimiento que nos permite visualizar nuevos horizontes, que simultáneamente está fisurando y minando y derrumbando esas jerarquías? Y por último, o sea, nomás quiero, en esto que yo digo, ¿cómo es una agenda feminista o feministas cuando la lucha del cuerpo, territorio y contra el genocidio antinegro está en el centro? Y creo que está un poco relacionado con lo que estaba diciendo Montserrat, de lo que estás estudiando en Chile, ¿qué historias tenemos que tener presente de nuestro propio lugar? O sea, yo pienso ahora que yo suelo moverme mucho, en parte por mi historia de vida, en parte porque soy académica, por muchas razones, y la pandemia me ha obligado a estar quieta. Llevo mucho tiempo quieta. Entonces, eso me ha estado llevando a reflexionar mucho sobre la tierra, sobre la cual yo estoy parada, ¿no? Que me sostiene, literal, porque sostiene el edificio sobre el cual vivo todo el día, y todos los días. Entonces, y ahí yo pienso en un poco las contribuciones de las mujeres nativoamericanas de Estados Unidos, que exigen reconocer que en el lugar donde uno habita ha sido el territorio indígena, es el territorio indígena de un pueblo. Y entonces me ha llevado a pensar, a ver, yo reconozco en el día a día que yo estoy viviendo sobre un territorio Nahua, estando en la Ciudad de México. Nadie me dio permiso de estar aquí, yo llegué aquí, y para mí es mi casa, es mi hogar, pero es el territorio que le pertenece a un pueblo Nahua, ¿no? Lo reconozco en el día a día, reconozco que ese territorio es de un pueblo originario que sigue habitando en la Ciudad de México, que ha sido arrinconado en esta ciudad, y cómo tendría que ser mi agenda feminista en lo micro cotidiano, ¿no? Que reconoce, que respeta, y que hace ligeros cambios en el día a día para dar a ese territorio su lugar y su reconocimiento, y la población que lo habita como lo merece, ¿no? Entonces, lo pongo como ejemplo, como una inquietud que he tenido muy presente últimamente, y lo quiero llevar a esa escala micro, ¿no? Que me parece que la pandemia abre esas posibilidades porque estamos en un solo lugar. ¿De qué tenemos, de qué de la historia donde estamos habitando, que llamamos nuestra casa, nuestro hogar? ¿Qué historias, qué memorias? Aquí en la Ciudad de México, en el primer siglo después de la conquista, era de las ciudades de mayor población de africanos esclavizados en el hemisferio. Eso ya no está presente. ¿De qué manera yo tengo que recuperar ese legado? Y no porque es mío, ¿no? Pero sí es el lugar donde yo habito. Y sí tiene que influir en cómo yo entiendo mi agenda como feminista. Entonces, quiero poner esos tres elementos sobre la mesa para ir trabajando esto de que, entonces, ¿cuál es el rol como mestizas? ¿Cuáles serían el tipo de principios cotidianos que posibilitan la construcción de alianzas? ¿Cómo sabemos que se ha logrado? ¿Cómo se registra, no? En un colectivo diverso. Y cómo llevarlo a escalas muy micro, de la micropolítica de lo cotidiano, en los espacios en los que estamos viviendo. Y ahí yo pongo esas tres, y ustedes pueden poner otras preguntas y reflexiones sobre la mesa. Sí. Y tenemos 20 minutos. Muchas gracias, muchas gracias, Mariana. Sí, pues, tenemos personas que quieren participar. Vamos a empezar con Sara Abel. Interesante eso que planteas, ¿no? Porque para evitar, perdón solamente decir brevemente, evitar apropiarnos de luchas, ¿no? Sucede mucho en movimientos mestizos, no nada más feministas, la apropiación de luchas que no son necesariamente nuestras. Y eso obliga, o no obliga, sino que ha hecho que entremos en una serie como de esquizofrenia, de recuperarnos nuestro pasado indígena y vestirnos como indígenas, y ya la comunidad me adoptó, y, en fin, con una serie de pantomimas. Pero esa reflexión cotidiana es muy interesante, ¿no? ¿A quién le pertenecía el lugar donde estamos ahorita? ¿O a quién le sigue perteneciendo, no? Que incluso yo lo planteo, el reconocimiento público de eso como una reparación simbólica, reparación en el sentido de acciones antirracistas, por ejemplo, ¿no? Este, perdón, ok, ya. Sara Abel, te escuchamos. Muchas gracias. Sí, quisiera regresar un poquito a lo que decía Mariana sobre la tendencia actual de pensar en feminismos decoloniales y regresar a pensar, sí, en el colonialismo como origen de muchos de los sistemas de opresión actuales. Me recordó un capítulo que leí de un libro de Anne Laura Stoller que trabaja sobre la época colonial en las colonias holandesas. Y en este libro, que estoy pensando que luego puedo poner en el chat, dice que está analizando la construcción de categorías de género y de raza y dice que, al contrario de lo que uno podría pensar, la categoría de la mujer blanca en ese contexto fue construida no con relación al hombre blanco, sino en oposición a la posición de la mujer nativa. Entonces, donde la mujer nativa era vista como promiscua y accesible sexualmente, la mujer blanca tenía que ser casta, pura. Eso me lleva también a pensar en México, por ejemplo, en el periodo eugenista, se pensaba que el problema con las mujeres blancas era de que no reproducían suficientemente y con las mujeres indígenas era que reproducían demasiado. Entonces, tenemos siempre esta oposición de estas diferentes, o sea, no hay manera de resolver, o sea, las mujeres blancas y las mujeres indígenas siempre se ven en posiciones opuestas. Ahora, pensando en lo que decías sobre el papel central que se da al derecho de elegir sobre el aborto, por ejemplo, parece claro desde esta genealogía que las posiciones de las mujeres indígenas y las mujeres blancas van a ser opuestas, ¿no? Entonces, lo que quiero preguntar es si has visto intentos de reconciliar esas dos, esas posiciones y otras posiciones que históricamente han sido opuestas y también si obviamente atacar esas leyes y tratar de tener cambios legales como metas es importante y parece accesible también con los movimientos sociales, pero lo que me pregunto es también si eso puede ser un obstáculo y una meta demasiado específica, ¿no? En vez de pensar en un plano más amplio de desconstruir el sistema capitalista neoliberal que da el origen a esas oposiciones y no sé si me explico claramente, sí. Muchas gracias. Gracias, Sara. Gracias, Sara. ¿Alguien más? Tomen el micrófono, por favor. o usar el mecanismo de la mano que está por aquí. Ok, si quieres, Mariana, puedes comentar eso y ahorita veo que alguien en lo que reflexionamos y nos caen veintes, este, podemos ir formulando preguntas. pues, es que yo más bien le devolvería la pregunta a Sara, porque creo que lo que tú estás señalando, Sara, es parte de lo que quisiera reflexionar de manera colectiva, o sea, son ajenas que se oponen de manera inherente o cómo se tendrían que reformular para que no fuera así. si entiendes que las estructuras coloniales permean en el presente, ¿no? Y que entonces existe esta construcción de la mujer blanca en relación a la desvalorización de mujeres nativas, en el caso de lo que tú señalaste, o de mujeres afrodescendientes, o de mujeres indígenas, entonces ahí de entrada hay una oposición, ¿no? Que está, un antagonismo que es estructural, pero lo estructural también aperme al cuerpo, o sea, no es por nada que Franz Fanon y todos estos grandes pensadores y pensadoras están hablando también de la parte psicoanalítica, corporal, de subjetivación, ¿no? de la experiencia colonial que ya es parte de la forma de vivir y cómo entenderse en el tiempo y espacio, ¿no? Entonces, estas estructuras no son externas a nosotros, nosotras, nosotras, sino somos parte de, ¿no? Y entonces, ¿cómo tienen que ser las conversaciones? ¿cómo tienen que ser la construcción no predeterminada de agenda, ¿no? Sino una construcción colectiva que está, que está generando una ruptura en esos antagonismos que son el resultado y la maquinaria que permite, que sigue siendo estas fuerzas coloniales en el presente, ¿no? Yo entiendo que eso es lo que tú estás preguntando y yo más bien les devuelvo la pregunta, quiero escuchar de ustedes, son, porque quiero saber entonces, cómo se imaginan que tendrían que ser esa construcción de alianzas, esa manera de poner conversaciones sobre la mesa, manera de evitar los maternalismos y una construcción de una victimización inherente a ciertos cuerpos y la mujer salvadora, ¿no? Que ocupan otros cuerpos. Cómo se, si ya sabemos qué es lo que se tiene que romper, ¿no? A nivel abstracto estructural, ahora lo quiero llevar al plano individual intersubjetivo y colocar quizás no las respuestas, pero como estos filos que podemos identificar, ¿no? como lo que retomé de lo de Ana, sí, no puedes no denunciar, si tú quedas en silencio, tú estás siendo cómplice de una maquinaria de supremacía blanca, ¿no? De una maquinaria de un racismo, pero también tienes que tener mucho cuidado de cómo hablas, cuando hablas, porque tampoco le quieres quitar la palabra a la otra, ¿no? Entonces, creo que más que una serie de recetas, lo que quisiera es, si entre todas pueden señalar o qué otro tipo de filo, ¿no? Que nos permita entender sobre qué tenemos que navegar, no cómo navegar o hacia dónde queremos llegar, sino cuáles son esos trazos complejos sobre las que tenemos que estar tomando decisiones en lo micro, en el día a día, en relaciones constantes, interpersonales, para generar esas fisuras. Eso es, yo quiero escuchar de ustedes. Ok. Mara, bueno, te escuchamos. Bueno, pues creo que eso es justo la pregunta del millón, ¿no? Cómo le hacemos los que estamos así en un poco en medio. Yo, por ejemplo, yo no trabajo en nada a que ver con la lucha indígena. Yo trabajo en cine, en vestuario. A mí me preocupa que las historias que se cuentan en el cine, en la televisión, los comerciales, todo eso, son siempre desde este lado, contadas, escritas por pues la burguesía, realmente la parte blanca del país y del mundo, ¿no? Y me parece curioso, por ejemplo, que yo jamás, jamás, en muchos años he trabajado con alguien indígena, ¿no? Nunca he visto en mis círculos de trabajo a una persona que sea de una comunidad indígena y cómo hacerle justo para que esto deje de suceder sin caer en actitudes maternalistas, como las dices, ¿no? O sea, cómo le hacemos desde lugares que no tienen que ver con legislaciones o luchas pues bien particulares como para que en el día a día vayas justo tomando el título de este seminario, ¿no? cediendo puertas y cediendo espacios, ¿no? Y además, pues la parte de reparaciones, ¿no? Porque no es solamente como de, ok, es tu voz, te toca, ¿no? sino cómo pues cómo al mismo tiempo admites que te has beneficiado de todas estas injusticias y demás y además cómo reparas, ¿no? Yo estoy perdida, yo no sé cómo entrarle y por eso estoy aquí, ¿no? Gracias, gracias, Mara. Podemos escuchar el comentario de Shakti para que no nos vayamos sin sus voces. Yo nada más quería también agregar un poco de lo que decía Ana Kateri sobre la exotización de estas comunidades, de estas mujeres y de lo que decía Sara de la oposición entre mujeres europeas, mujeres blancas con mujeres indígenas o afrodescendientes que también una característica muy importante de esta oposición es que hay una gran exotización de lo que se dice la mujer de color y se ha visto en toda la historia que es como esa mujer que se descubre que se descubre y que crea justamente esa oposición porque hay pedestales, niveles que se crean como filtros, no sé cómo explicarlo bien pero también es un tema que es muy importante de poner en la mesa justamente cómo se exotizan esas comunidades y cómo dejar de hacerlo y ajá, sí. Sí, gracias Shakti. Tenemos comentarios aquí de Rocío, para mí también es muy importante tener presente la categoría clase social para poder visibilizar los privilegios y las marginaciones como parte de las agendas feministas José Vázquez dice que bueno, tomar en cuenta lo que se está haciendo en Chile y una nueva constitución como juntar agendas Monserrat bueno, le contesta a José lo pueden leer ahí el comentario y dice Mario yo mencionaría el agregar estas agendas la visibilidad de las poblaciones queer, trans y no binarias este ¿qué nos pudieras decir Mariana para para cerrar a ver bueno, muy de acuerdo con lo que está diciendo Mario y porque yo creo que desde el que que el patriarcado es colonial es un heteropatriarcado se sustenta en esta suposición de familia hombre mujer y no familia nuclear pues familia comunidad familia extendida pero si esta se constituye de esa manera entonces cualquier proyecto feminista anticolonial tiene que romper con un heteropatriarcado porque porque justo eso es lo que crea esta inferiorización de un cuerpo leído como mujer porque se sustenta en lo binario entonces me parece gracias por traer eso a la discusión y también hay varias cosas que se han escrito sobre ello también lo voy a incluir ahí en la carpeta que les voy a mandar y y bueno lo que está diciendo Shakti yo creo que también es parte de esos como de ese terreno filoso que creo que hay que poner explicitar que cuando yo digo cuando yo pregunto por ejemplo cómo sería los feminismos si una agenda anti genocidio negro y contra el despojo cuerpo territorio estuvieron en el centro eso eso no implica y creo que parte de la expresión del matriarcado de los feminismos dominantes es esa lo exotizar ¿no? como si y romantizar que a veces son van muy unidas es decir ah no entonces las respuestas están allá y yo creo que parte del problema de mis mestizas en los feminismos es bueno entonces la respuesta la tienen las mujeres indígenas ¿no? danos la solución que eso no rompe con ningún esquema de privilegio porque entonces eso le está cargando a las oprimidas la solución para todas y es absolver a una como mestiza de su propia responsabilidad ¿no? entonces tú no le puedes cargar a la víctima a la que es parte de que ha vivido en carne propia y de las generaciones de sus ancestras estas opresiones que además entonces sea la salvadora de todas ¿no? entonces parte de ese filo y me parece muy importante que tú lo señalaste Shakthi que tiene que ver con cómo trabajas desde en la construcción de agendas donde no hay nada predeterminado no hay una agenda puesta y las demás se van agregando ¿no? pero tampoco romantizas y dices ah entonces ellas tienen las soluciones ¿no? que creo que también es parte creo que del problema que se tiene hay esa en el terreno de lo político se exotiza de que las respuestas vienen desde lo premoderno o incluso las más oprimidas son las que tienen más soluciones porque entienden mejor las estructuras de opresión ¿no? y eso se me hace que lo que hace y yo creo que el motor detrás el impulso detrás es lavarse las manos de una responsabilidad que le corresponde a todas entonces creo que de nuevo eso yo lo pondría como otro filo ¿no? ¿cómo trabajas en colectivo creando una agenda colectiva sin ese romantismo sin exotizar sin delegarle a las demás que sean las salvadoras a ver Rocío dice que quiere decir algo en los tres minutos que nos sí te escuchamos Rocío hola a todas pues nada más al escucharlas también me resuena mucho como lo que las mujeres zapatistas han venido diciendo los últimos dos años con los dos encuentros de mujeres que luchan respecto a que ellas nos comparten como a través del consejo indígena de gobierno y en las comunidades zapatistas como ellas se organizan en su realidad y en su contexto y no es que nos digan qué es lo que debemos hacer sino más bien nos comparten lo que ellas están haciendo y nos invitan a que nosotras en nuestro contexto hagamos lo que podamos hacer es decir no es un modelo que se puede replicar en todos los lugares sino que corresponde a nuestras circunstancias y eso se me hace también muy importante mencionarlo porque justo es lo que nos dicen es que tenemos que ver qué es lo que nos une más que lo que nos separa es decir en ese abanico que ellas nombran mujeres que luchan están las luchas de mujeres que no se identifican como feministas y las luchas feministas sin privilegiar una agenda sobre otra sino como coinciden cuáles son nuestras opresiones y cómo también se pueden vincular las luchas de resistencia eso es lo que quisiera comentar gracias gracias Rocío y bueno y también quiero retomar lo que dijo aquí Sandra en un comentario de este como el vínculo entre esta sesión y lo que dijo Gisela la sesión anterior que para las que somos mestizas cómo es que llegué a ser eso que quedó en el camino para que yo ocupara este lugar y yo creo que se vincula con lo que estabas diciendo Rocío porque porque cuando se trata de cada quien luchar desde sus trincheras que es parte de lo que siempre han dicho los zapatistas en este más de cuarto de siglo implica ese tipo de pregunta implica y yo escuché la sesión de Gisela entonces que tuvieron toda esa conversación de sacar a la abuela negra del clóset y yo agrega y entendí toda la discusión y la incomunidad con eso como sacar que yo también soy oprimida y eso evita los privilegios o enfrentar los privilegios que no tiene pero también es que hay un legado que quedó atrás entonces parte de la recuperación de una memoria otra de otra genealogía que fue parte de lo que estuve planteando hoy eso hay que llevarlo a un nivel familiar personal que quedó fuera de esa memoria porque esta abuela o su trayectoria o su lucha no forma parte de las discusiones en las mesas en la cena de navidad y que está quedando fuera de lo que yo puedo posibilito ser como algo en potencia si recupero y reconozco y afirmo no para evitar enfrentar los privilegios que tengo sino porque parte del desmantelamiento de esos privilegios incluye desbaratar esas genealogías que me hacen pensar algo que no soy del todo eso ha quedado mucho fuera en mi historia en mi trayectoria para que yo dé por hecho que ocupo este lugar ¿no? entonces parte de desocupar ese lugar implica esa reconstrucción de genealogía que viene desde los lugares donde uno habita pero también hay que llevarlo al nivel y de las luchas feministas pero también al nivel personal familiar ya es la una sí bueno queda mucho en el tintero ¿no? queda mucho en el tintero y yo creo que una pregunta este es que en lo práctico ¿cuál es el lugar que nos toca y cómo cómo hacerlo pues ¿no? cómo cómo hacerlo pensarlo irlo haciendo y conforme vamos haciendo como una pedagogía de la acción pues ¿no? este sí ¿no? cómo cómo hacerlo en el momento y qué lugar ocupamos en tanto mujeres mestizas blancas este con otras luchas ¿no? también otras luchas de mujeres que no necesariamente son feministas este bueno quedan comentarios por ejemplo en el chat de Mara Bueno pero como nos tenemos que ir corriendo todo mundo agradezco muchísimo Mariana tus aportes tu lucidez y tu generosidad tu tiempo para estar aquí con todas las pese a todas las las cosas que se que se presentan con la pandemia y con el tu tu agenda cotidiana y familiar y personal ¿no? este tu esfuerzo y bueno gracias por impulsar esta 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 agenda esta propuesta ¿no? como para ir cuestionando la blanquedad y cómo se teje con otras luchas y dónde nos estamos atorando ¿no? les recuerdo que está ahí este nuestro nuestro drive con lecturas este alguien ha compartido por aquí quien quiera seguir compartiendo más textos alguien este Doris por ejemplo pidió si tenían el libro bueno pidió un libro de Patricia Patricia Hill Collins este si tienen más textos que compartirlos podemos subir y la siguiente sesión la sesión 6 va a estar con nosotros Graciela Moraes que va a hablar sobre sobre esta intersección entre raza y clase ¿no? está a través de unas de sus de sus últimas investigaciones que creo que va a resultar muy interesante y Mariana quedó de mandarnos ahí unas lecturas eso sería genial un abrazo a todes todas todos y seguimos en contacto muchas gracias a todes gracias gracias Mariana gracias muchas gracias bye gracias bye bye muchas gracias gracias hasta luego y a a a a Gracias.